Yo guayito Yoshi, mora amigo, Celestino Katia, y yo raño, maniadero, Baja California, y yo raño, me llamo. Yo guayito, yo guayito, yo guayito, yo guayito, y yo guayito. Nicaragua de la Nicaragua Se ha tomado la vida de la Nicaragua La Nicaragua 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 de la Nicaragua Guillermo García Santo, Raño Yucaní, Chica Nurachiño, Santa María, California, Chica Gandañani, Dagabay Ñun, Fui, Fui, Fui. Música 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 Ganido y cerveza en un giallo Subagato, coayalo Y talatayo La ñu no sabe Fui, fui Fui, fui Fui, fui